Buenas noches, ya empezamos, ya arrancamos, estamos inspirados. Con tanto dolor de aquí que hay en el escritorio, pues hasta que nos cumplieron, oiga, llegó el panecito. Ya se hizo justo a tiempo, oiga. Qué elegancia la de Francia, oiga, no más, papá rey. Pues bueno, déjame decirle al nutriólogo que va a ser en vano, pero le seguiré pagando, ¿verdad?, como que para hacerme la ilusión. Ahorita le platicamos más, ¿verdad?, de estas especímenes que tenemos en el escritorio. Especímenes. Fíjese que llegó el pan de Marte. Así es, es extraterrestre, es un pan extraterrestre. Ya lo habíamos anunciado mucho, ya lo habíamos esperado mucho. Hoy ya lo tenemos aquí, ahorita le vamos a dar un baje aquí a la charolita. Por aquel lado tenemos al marranito. Gracias. Te voy a pasar. Es que te lo acomodas allá, compadre. ¿No quieres que te alcance la dona? No, o sea, te tengo que al lado de la dona. Bueno, ahorita hablamos del... Sí, señor. Déjeme, deje que pongan la cortinilla y pues ya le damos al panecito con ganas, ¿no? A ver, adelante la cortinilla, por favor. Que pase la cortinilla. No, no le va a pasar nada. El bachotísimo es para convertirlo. ¿Ya? Es que está diciendo canción, oye, pásame. Le digo, no, no le va a pasar nada. Pasa por la ciudad, oye, sí. Miren, a ver. ¿Ah, sí? A ver, acércale, acércale de una vez, miren, para que vea el panecito. De tocho morocho. Tiene que hacer acá el sonido de... ¿Ya lo están viendo? Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues ahí está. Pues los diferentes panes, que ya conoce usted la variedad de panes. Acá tenemos las tortillas de doña Marta. Que son la misma línea productiva. Sí, que son de la panadería... La Franca. La Franca. Así es. Estos son empanadas. ¿De cajeta? Los rolecillos ahí. Los roles. Los roles de canela. Los roles. Las gorditas de azúcar. Las gorditas de azúcar. Y el marido de marranito. No, pues no soy bueno para eso. No, güey. No, sí, mira, pásame la chabra, te voy a decir el nombre de todos, cabrón. Pues mire, es pan rico. Este es el... ¿Cómo se llama, güey? Polvorón. Polvorón. Aquí tenemos un panqué. Sí. Aquí tenemos una banderilla, la dona, un laseado. ¿Y este qué no se llama? Fue panadero, que diga. No, pero... El escarchao. Sí, no, la costra. ¿Cómo le llaman? El virote, ¿cómo se llama? Ah, mi compadre quiere el virote. ¿Quiere el virote? No, se haga, quiere el virote. ¿Empanada, compadre? ¿Empanada? ¿No quieres el otro? No, no, este no. Pero así se la paso, ¿qué? Yo agarré... Yo agarré una especie de doradito. Lléguenle. Con relleno como de enamorado, oiga. ¿Y si está rico el relleno? Está bueno. Ah, papá, ahí te trae... ¿Qué le gustó el relleno? Mermelada. Oiga, busquen ahí en el Facebook, Panadería La Frank, y ahí encontrarán la ubicación, pero como quiera nosotros le decimos la ubicación. Mire, está en... En... Si alcanzo a leer. Bueno, le doy el teléfono. 834-122-1264. Incluso ahorita se lo pongo en un mensaje, aquí abajo de la transmisión, el teléfono, porque puede hacer pedidos. Le pueden llevar el pedido a donde usted lo quiera. Si las hay ahorita para la cena, las tortillitas de harina, ¿verdad? O algún otro postrecito. Aquí podemos hacer negocio también, ¿cómo no? Si, que hagan fila. Que le diga a ser distribuidor de estas excelentes piezas de pan, ponerse en contacto ahí con el amigo Marte Alejandro, a ese teléfono que aquí el Iniciado Horta les acaba de proporcionar. Y la verdad, la ubicación está muy fácil, es en la Colonia La Presita, por Libramiento Naciones Unidas, una cuadra antes de entrar a la Interegidal, esto aquí en Ciudad Victoria, una cuadra y media a la derecha. O entrando por la Interegidal hasta el Oxxo, una cuadra para abajo, no hay pierde. Pero si usted dice, no, me queda muy lejos. Claro. Bueno, ahí está el teléfono, ahorita se lo pongo también en los mensajes para que usted le llame directamente ahí a Marte y le diga que, pues le lleve el pan, ¿verdad? O le lleve las tortillas, o lo que usted guste. Que por cierto, ya pronto va a tener distribución en varias tiendas de conveniencia de la ciudad. Y ya están también por estrenar el pan de barro. Pan de caja, sí, pan de caja. Exactamente. Entonces, hay para que vaya haciendo sus pedidos. Oiga, pues vamos a los temas. Claro. Hoy se le cuestionó al alcalde de Victoria sobre el proveedor, el supuesto proveedor de los medicamentos para los empleados de gobierno, que ella le había dicho que hay un tema ahí que tendría que revisarse o comprobarse de un conflicto de interés y también por qué no hubo una licitación pública. O sea, lo poco que explicó el alcalde, como nunca, no se detuvo con los medios, ahí lo tuvieron que andar siguiendo porque evidentemente quería evadir ahí los cuestionamientos. Llevaba prisa para entrar al evento. No, no, bueno. Digo, usted sabe que Jico ve cámaras y se queda el señor ahí platicando con los medios de comunicación. Casualmente hoy andaba muy apresurado, ¿no? Sí, sí, sí. Saludando gente y moviéndose y entrando al evento para huir ahí de los cuestionamientos. Entre lo que dijo, entre lo poco que dijo, es que dice que no hay ningún proveedor como tal, que sí les están surtiendo los medicamentos, que ahí fue donde hubo también la contradicción. Dice que por un lado que no hay proveedor, que no hay un proveedor como tal, pero sí están surtiendo medicamentos en la farmacia, que se me olvida el nombre, que es también de la misma empresa, del yerno, del tesorero. Entonces, ahí está. ¿Es yerno? ¿En serio que era yerno? Sí, bueno, a mí me confirmaron que sí es yerno el dueño de esa empresa. Ahora el tema es que el alcalde dice que no es como tal proveedor, pero sin embargo, sí están surtiendo medicamentos una farmacia que pertenece a esa misma empresa. Entonces, según el alcalde, que fue por lo más barato de la ciudad, ¿no? Pero esto no quita la demás confusión que hay con toda la información, ¿no? Pues para eso ya son las licitaciones, ¿no? Para sacar el precio más barato. Sí, sí, pero no hubo ninguna licitación todavía. Ah, sí, ¿cómo supo que era lo más barato? Pues él tiene conocimientos por su hospital que tiene ahí, su clínica, ¿verdad? Que tiene el alcalde de Victoria. Supongo, él conoce mucho de medicamentos. Ni le buscan, dijo. Total que ha hablado un regidor de Movimiento Ciudadano, habló la contralora, la contralora, pues que no sabía del caso, y no sabía, y no sabía, y no sabía. Así se mantuvo toda la entrevista y que si va a investigar, pues que no sabe, que necesita saber primero para investigar. Y el regidor de Movimiento Ciudadano, muy suave, muy suave también, que sí, van a preguntar, a ver, pero hasta me da así flojera el regidor. Dije, es el regidor de Movimiento Ciudadano, ellos muy aventados para adelante, defendiendo las causas del juez. Sí, le faltó, le faltó. Y este, muy, muy, muy sin ganas de investigar. Dijo que había hablado con el tesorero brevemente por teléfono, y pues no, que el tesorero le había dicho que no había nada de ningún conflicto ahí. Pero, ¿eso qué? O sea. Escuché cuando dijo, es que fue muy breve, me dijo nomás que no hay nada. Ah, bueno. Ah, ¿te seguro? Sí, ah, bueno. Me imagina el regidor, hijos de eso, le marca este, oiga tesorero. No, no, ah, sí, pues yo decía que no había nada. Ah, 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 ah. Esos son los regidores que tienen ustedes, Victoria. O sea, así los van a defender, o sea, así van a indagar de los temas, así van a presionar a la autoridad para que haga muy transparente todo el ejercicio. Oye, y Luis Torres no ha salido a decir nada, ¿verdad? Sí. Sí, ya salió. Hoy lo anduvo buscando a Santiago Martín. No, no, no. No ha salido. Se escondió, mandó, mandó este, boletín. Lo acaba de, de, de expedir, eh, el boletín. El nombre de la transparencia. ¿Y por qué no me llegó? Este. Creo que lo tiene bloqueado, oiga. ¡Ua! ¡Eche vato! Le envía un, lo voy a leer. Sí, señor. Dice, está fechado incluso el 14 de noviembre. Va dirigido a José Luis Lisiaga de León, o sea, el secretario del ayuntamiento. Dice, me voy a brincar todo lo del tema de las fracciones del artículo tal y tal y tal. Este, dice, para solicitarle atentamente lo siguiente. Todos y cada uno de los contratos y demás actos jurídicos celebrados por el municipio del 1 de octubre del presente año a la fecha, que contengan obligaciones patrimoniales para el municipio. Dos, lo anterior en la inteligencia de que si no existiera aún los documentos que soporten dichos actos jurídicos, de igual forma me sean notificados todos y cada uno de ellos, detallando el tipo de contrato verbal y las obligaciones contraídas por el municipio. Y tres, no obstante, está relacionado con el inciso 2, en un documento diverso, adjúntese también una lista clara de proveedores, personas físicas o morales, que se encuentran de ser el caso en esa hipótesis hasta el día de hoy. Es decir, que aquellos con quienes el municipio haya contraído obligaciones patrimoniales de cualquier tipo, sin que haya todavía mediado algún contrato formal. Esto lo envía, viene la firma de Luis Torre Alillán, segundo síndico, el mejor conocido como el sobrino de Gidio, ¿verdad? ¿Él manda eso hoy? Sí. O sea, ¿cómo, cómo? O sea, ¿eso lo hubiera enviado hace dos semanas? No, 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 no. ¿Se la bañó? Lo debió haber mandado el 1 de octubre que él estaba entrando. Pues sí, porque desde el 1 de octubre debieron haberle informado todos los convenios informales, de todo, incluso lo está incluyendo en la petición 3, ¿no? ¿A mí? No, no, que está incluyendo la petición. ¿Yo por qué? Que está incluyendo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que sean informales, digamos, que le envíen la documentación también. Y obligado por una nota periodística, oiga, qué mal se ve. O sea, y lo hizo público, se lo mandó. Oiga, está lo que había mandado nomás a sus amigos. Sí, aquí está. Ah, sí, nomás a sus amigos. A mí no me lo envió. Santiago me lo acaba de reportar porque Santiago hoy lo anduvo buscando para entrevista. Ajá. Y creo que lo, y a Santiago se lo mandó directamente. Entonces, creo que fue respuesta a esa solicitud de entrevista de Santiago. Pero igual aquí tengo el teléfono, le podemos intentar marcar, ¿no? A ver si contesta. Pues sí, no, porque, o sea, ¿para qué manda eso? ¿Para qué lo hace público? O sea, dáselo al tesorero, infórmale lo que debe de hacer, lo que quieres que haga, lo que complete a tu área y ya. Ajá. Ya, ya si acaso sal a los medios y dile, ya lo hice. Estoy de acuerdo con el tesorero, ya encontramos ahí que había un poquito de falla en el proceso de comunicación, ya lo resolvimos y ya no va a volver a suceder. Vamos a ver si lo encontramos disponible, digo, porque no, no, va a ser llamada sin avisarle ni nada, incluso ni siquiera mi teléfono debe de tener ahí registrado. Entonces, vamos a marcarle, déjame poner el altavoz. Mientras alcánzame una empanadita. ¿Cómo? Ah, no, esas no. Esas están de este lado. Ah, sí te tiene registrado. Sí te tiene registrado, que no va a sonar una vez. Sí, sí te tiene registrado. Claro, claro, ¿eh? No suena una vez. Miren, miren, está en línea en el WhatsApp. No espero. Déjame escribir en el WhatsApp. No espero. No, pónganle en audio para decir. ¡Ué! Pero, ¿quién lo asesorará? O sea, no puede ser eso. Pues es que. Hacer público ese documento. A partir de hoy o a partir, oye, tan siquiera le hubiera puesto. Como ya te había dicho. Como ya te había dicho al principio. Te recuerdo que. Sí. Pero bueno. Sí, sí, sí. No se están marrando de aquí. Las gordas se iban a hacer para acá. Las de harina para acá. Se vio muy mal el hombre que iba a ser un cadillo. Sí, hombre, chinga. Bueno, bueno. Vamos a ver por mientras los mensajes. A ver lo que le contestan al licenciado Horta. Y dice que. Mire, ya le puse que si me puede responderla a contestar la llamada. Porque estamos al aire con la mesa 24-7, ¿verdad? Está en línea. Déjame sacar el screenshot antes de que me bloquee en el WhatsApp. Así es. Para comprobarle que sí estaba en línea. Entonces, está en línea. Entonces, ya debe estar viendo el WhatsApp. Entonces, ya que me respondan. A lo mejor está muy ocupado. Por eso me mandó a bus un lobo luego. Bueno, pues nada más es síndico para que nos extienda lo que ya mandó en ese oficio que se hizo público. Que se lo dirigió al licenciado del ayuntamiento. Pues nada más que ahondemos en el tema, ¿no? Porque uno de los que va a defender ese tema de la transparencia en el municipio es usted. El principal. Como representante ahí de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, nada más queremos puntualizar ahí el tema del ejercicio que va a ser vigilando eso, ¿no? O sea, como que. A ver si en un mes sale otra cosa ahí. Después de que salga. ¿Me pueden informar? Sí, o sea, a lo mejor es falta de tiempo, ¿no? Que a lo mejor andan ocupados con otras cosas. Mira, creo que les ganó el tema. Yo creo que no, no, obviamente no se imaginaron que les iban a reventar el tema tan, tan rápido. Este, insisto, están aprendiendo sobre la marcha. Claro. Bueno, ¿pero qué dijo Jico? Jico, en resumen, dijo que sí, pero no. O lo puede cambiar, ¿verdad? Dijo que no, pero sí. O sea, este. Ay, es diferente. En resumen, dijo que no hay un proveedor como tal. Obviamente, porque todavía no hay una licitación. Que tampoco hay, porque después la reportera, creo que era Daisy también, quien precisamente hizo este trabajo, le preguntó sobre, bueno, entonces, ¿qué tipo de convenio hay? ¿Por qué están yendo ahí? Lo único que contestó que era la más barata. Que era la más económica, sí lo escuché. La más económica. Y ya, de ahí, no, no, le siguieron preguntando, ¿no? Entonces, ¿cuál era el pago o cuál era lo acordado, no? ¿Eso no es el proveedor? Eso es proveedor. Pues fue lo que cayó, por eso te digo, se contradijo en la misma entrevista, porque primero dice que no, que no hay nada formal. Bueno, el que no haya ninguna formalidad, si usted está consumiendo productos, ya está volviendo un consumidor, ¿no? Y en el caso del municipio, pues él está siendo proveedor de esos medicamentos, al momento de estar consumiendo en esa farmacia que pertenece a la misma empresa del yerno del tesorero. Fíjate, yo ahí vería, el punto como lo mencionas está correcto, pero yo vería, por otro lado, hablando por la racita, por la bandita, qué bueno que no se quedaron una semana, una semana. Ya no digamos todo el mes y medio o los 40 días que van sin medicamento. O sea, qué bueno, o sea, a lo mejor en el, güey, tenemos aquí a la gente que necesitamos que entregar el medicamento, ¿cómo lo hacemos? Pues aventarte la licitación, hay que armarla, hay que armar y todo eso. Oiga, a ver, a ver, a ver, este, ¿cree usted que esa farmacia aquí ni siquiera me hace el nombre y usted tampoco se va a saber el nombre? No, no, no. ¿Tiene los medicamentos más baratos de la ciudad? No, 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 por supuesto que no. Yo lo que veo de este lado por la raza es que, digo, a final de cuentas, yo necesitaba el naproxen y qué bueno que me lo consiguieron, ¿no? O sea, por ese lado. Porque también el alcalde ha salido con videos, es decir, racita, discúlpeme por el casco, no, no encontré uno de mi talla, me van a hacer uno a mi medida. Digo, si ese fuera el caso, racita, fíjese que les estamos surtiendo a la raza de aquí del ayuntamiento unos medicamentos así, mientras sale esto, mientras se va a hacer esto, mientras se va a formar. Ah, le faltó un video. Creo que no hay justificante, Mario, para... No, 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 no digo que sea justificante. ¿Ya contestó? Son muchas farmacias... ¿Qué dijo? Ah, me está diciendo el síndico que sí, que sí le marquemos, ahí va de nuevo, este... Déjenme decirle que ahí va la llamada. Yo creo que no hay justificante, ¿eh? Yo entiendo el tema de que no se podían quedar de medicamentos, eso lo decíamos el día de ayer, pero tantas farmacias que hay, incluso cadenas nacionales, que obviamente por esa grandeza de corporativo que tienen, incluso pueden facilitar con el mejor precio los medicamentos. Sí, pueden sostener mejor, sí. O alguna otra farmacia que no estuviera en la localidad, digo, yo entiendo a lo mejor la preferencia que le dan a un... ¿Comercio local? Comercio local, pero si es para ahorrar, o sea, si una farmacia esa de Monterroy de Guadalajara de México te da 30% más barato el producto, pues yo creo que eso lo agradeces como ciudadano también. Tienes que de utilidad, dije, pues sí. No, pues bueno, eso ya... Es otro tema. Ese ya es otro tema. Sí, le vamos a marcar al síndico... Mientras alcance, me marranito, compadre. ¿Cómo no? Claro que sí. Oigan, ¿qué es récord o qué? ¿No? ¿Es hambre? ¿Ya no quiere cenar? ¿Es hambre? ¿Ya tienen preparado ahí para pasarles el teléfono o no? Sí, ya. Acérquese uno. Bueno. Síndico, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Armando. ¿Cómo están? Gracias por contestar la llamada. Aquí están conmigo Mario Cancino y Antonio Mora. Si me da un segundito, déjeme que lo enlacen al aire para poder platicar con usted, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí va. Mientras que se hace el IPAS... quiten el altavoz. Nos disculpamos por el antojo que le podríamos estar ocasionando, pero veo que mi compadre le está dejando caer. No, eso es lo extranjero, ¿no? ¿Listo? A ver... Vamos a... ¿Con quién nos vamos a comunicar? Con el síndico. El síndico. El síndico del Ayuntamiento, Luis Torre Alillán. Luis Torre Alillán, que a su vez también tiene un tema importante, que es el tema de la transparencia. La Comisión de Transparencia. La Comisión de Transparencia en el municipio de Victoria, pues para ahondar, acaba de emitir un oficio dirigido al secretario del Ayuntamiento de Victoria para aclarar este punto del supuesto proveedor o no de los medicamentos del municipio de Victoria, que nos parece que debe de ahondar en esas peticiones que hace, ¿no? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos listos? Sí, adelante. ¿Síndico? Bueno... Sí. Ahí está. Ahí está. Un poquito más de boludo. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, y gracias por tomar la llamada. Síndico, acaba de emitir usted un oficio que ya nos lo filtraron, en donde usted se dirige el secretario del Ayuntamiento, haciendo varias peticiones sobre informarle de proveedores, algunos convenios, acuerdos que hayan hecho con quienes surten productos como los medicamentos, que es el que está en cuestión en este momento, el Ayuntamiento de Victoria. ¿Por qué hasta este momento, síndico? ¿Por qué hasta este momento qué, Armando? Esa petición, ese oficio dirigido al secretario del Ayuntamiento. Sí, bueno, nace desde luego en virtud de lo que está ahorita publicándose en torno a si existe un supuesto conflicto de interés o no, y consideré oportuno, atendiendo a las facultades que me otorga el Código Municipal del Estado de Tamaulipas, solicitarle de manera atenta al secretario del Ayuntamiento, tres cosas en particular, que si me permites describírtelas, te lo digo. Sí, sí. En primer término, todos y cada uno de los contratos y demás actos jurídicos celebrados por el municipio del primero de octubre del presente año a la fecha. Que contengan, Armando, obligaciones patrimoniales para el municipio. Ok. Número dos, que lo anterior se haga en la inteligencia, y ojo con esto. Sí. De que si no existieran aún los documentos que soporten dichos actos jurídicos, de igual forma, me sean notificados todos y cada uno de ellos, detallando el tipo de contrato verbal y las obligaciones contraídas por el municipio. Bien. Y no obstante, está relacionado lo anterior en un documento diverso. Adjunte también a la segunda sindicatura una lista clara de los proveedores, personas y cicas sombrales. Sí. Que se encuentran de ser el caso en esa hipótesis. Es decir, de aquellos con quienes el municipio haya contraído obligaciones patrimoniales de cualquier tipo. Sí. Sin que haya todavía mediado contrato formal alguno. Me parece completo tu petición, síndico. Aquí el tema es, y lo que hablábamos hace unos momentos, antes de poderte enlazar vía teléfono, era por qué hasta ahora, en estos más de 40 días de gobierno, no tan informado entonces de todos los movimientos que está haciendo el gobierno. Se ha estado revisando y haciendo peticiones de manera verbal, de manera económica, y obviamente atendiendo a una buena fe institucional, se ha tenido la confianza y la tolerancia para esperar que las autoridades correspondientes informen a la segunda sindicatura este tipo de cosas que hoy me permito pedir por escrito. ¿Se brincaron la buena fe, síndico? Perdón. ¿No fue suficiente la buena fe? No, lo hicimos de manera económica, te repito, con anterioridad. Hoy creo que sale ya la contralora, considero de manera oportuna en la mañana y establece ahí la forma e informa a la ciudadanía de que se va a abrir una carpeta de investigación en torno al tema ese que se ha hecho mediático de lo de las medicinas. Déjeme decirle que la contralora lo hizo a la fuerza de tanta pregunta que le hacían los reporteros, porque ella dijo que no estaba informada del caso, que no conocía el caso, y al último se vio obligada a responder que iba a revisar el caso para poder investigar. Así que haya asegurado una carpeta de investigación, al menos con los medios de comunicación en la mañana, no. Sí, Armando, permíteme decirte lo siguiente. Hay competencias diversas en cada dirección. En mi caso se trata, como bien lo dijiste para tu auditorio, de la segunda sindicatura. En el caso, la fracción primera, el artículo 60 del Código Municipal, establece que una de las funciones, para mí la primordial de los síndicos, es procurar los intereses municipales, defenderlos. De la Hacienda Pública. No, me dices que por qué no antes, bueno, pues hoy por hoy, con este tema, donde se pone en determinados espacios, en tela de duda, algunas cosas, considero oportuno pedirle al secretario del Ayuntamiento, por escrito, que haya claridad en el tema. Oye, síndico, pero es que el tema salió desde ayer en la mañana. Esa es la pregunta, ¿por qué hasta hoy en la entrada a la tarde-noche? Ayer salió en la mañana. Eso se publicó en una portada del periódico El Mercurio desde ayer. ¿Qué, perdón? El tema del supuesto proveedor de medicamentos, que a su vez hay un conflicto de interés, y también, pues no se hizo una licitación pública. Así es, y han estado abordando todos ustedes medios de comunicación. Sí, sí, exactamente. A las diversas autoridades, hoy en la mañana comenta algo el alcalde. Sí. Pero bueno, vamos dándole forma, ¿no, Medios? Pero, pero. A puras declaraciones. A ver, a ver. Vamos haciendo, no, no, permíteme, Armando, por favor. A ver. Vamos dándole forma legal a las cosas. Ajá. De qué sirve que haya dimes y diretes, y una declaración, y qué otra. Ahora, pues hay que, hay que ventilarlo en la, en la manera jurídica, irle dando orden, y por, por lo que hace a mis facultades, y es una obligación para la que fui electo el primero de julio, como síndico, es cuidar los intereses municipales, y precisamente lo estoy haciendo ahora a través de este escrito. Por eso, si no queremos, dimes y diretes tu oficio, que no lo es, y direte, ¿por qué no salió desde ayer? ¿Por qué esperarse hasta hoy? ¿Esperar a ver qué contestaba el alcalde, o qué es lo que esperabas para emitir ese oficio? No, no entiendo tu, tu planteamiento, Armando, no sé con qué fin lo haces, pero mira, ayer salió la nota, ¿verdad? De que nos informes, de que nos informes, porque tú dijiste que ibas a ser muy insistente en procurar el tema, el tema de transición. Dije que iba a ser un cadillo. Exactamente, entonces. Dime qué, dime qué síndico ha hecho algo así. Mira, vamos a darle forma a las cosas. Yo la vi a la misma hora que tú notas, estuve preguntando sobre el tema, en las diversas autoridades, pero que íbamos en lo mismo, en estos días, dices tú ayer en la mañana, bueno, ayer a hoy, en estas horas, una llamada, esto, el otro, pues sabes qué, pues igual que la ciudadanía, merecemos saber toda la verdad con transparencia y así, te repito, irle dando forma a las inquietudes ciudadanas. A ver, señor síndico, hola, Mario Cancino, buenas noches. Mario, buenas noches. Definitivamente, desde marzo o abril, tú sabías que ibas a ocupar este puesto en la planilla del doctor Gicotengat, candidato a síndico. Es correcto. ¿Cuándo se dio la elección y ganaron, sabías que ibas a permanecer en la sindicatura con estas responsabilidades? Así es. En este impas que hubo después de la elección, hasta la toma de protesta, no hubo oportunidad de que se empaparan, en este caso, la sindicatura que tú representas, de la lista de proveedores, de los movimientos que se tienen que hacer de manera inmediata, del cambio de administración y los procesos naturales que tienen que seguir, hasta después de 40 días que ya se pide dar espacio para dar forma. Sí, Mario. Hay que recordar una cosa. Sí. Todos los procesos que incluyen compras, proveedores y demás, como dices tú, están regulados. Sí, claro. Unos tienen determinado trato jurídico, unos entran a la licitación, la razón de la cuantía, otros no y demás. Y hay que recordar que la sindicatura no es, al fin y al cabo, una unidad administrativa. No. Y aunque dentro de sus facultades está la vigilancia, ojo, la vigilancia. De la hacienda pública. Exactamente. Por un lado, porque es la segunda sindicatura, no la primera. Y entonces, hoy por hoy, que sale un tema al aire, público, en donde hay duda, manejos diversos, posturas diversas, me parece que lo más sano, desde el punto de vista jurídico, y sobre todo de cara a la ciudadanía, es que vaya habiendo orden en relación a los, como me permití llamarles, dimes y directos. Es decir, la única forma es que, de acuerdo a competencias de la sindicatura, se plantea ante la Secretaría del Ayuntamiento, posicionamiento que establezco para las peticiones concretas, y pongo énfasis en la palabra concretas, para que se otorgue todo lo que... Sí, todo el municipio haya contraído obligaciones patrimoniales. Esto le va a servir, no solo a la sindicatura que represento, sino también a ustedes medios y a la ciudadanía. Abogado, entonces, otra pregunta en el mismo sentido. Si esto no hubiera sucedido ayer con esta nota del Mercurio, ¿cuándo ibas a pedir tú esto? Por escrito y formal. No, nosotros íbamos a estar pendientes en todos, escúchame bien, en todos los procesos de licitación, y en todas las cuestiones que tuvieran que ver los contratos, y no solo porque haga bien mi trabajo, porque es una obligación que me confiere el Código Municipal, y además, no solo a la sindicatura, como saben ustedes, fui designado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo tanto, sí o sí, sí o sí, le iba a entrar al tema. Pero creo que esto se da, y de una manera que se propiciaba que le entráramos de una manera ya formal, no es nada del otro mundo. Estamos pidiendo por escrito a la secretaría, temas que creo que es de interés de la sociedad, porque están en tela de duda algunas cosas que son intereses municipales y que desde luego atiende a la representación popular que tengo en la sindicatura. ¿Tiene, tuvo ya usted oportunidad de hablar con el tesorero, síndico? Con el tesorero, José Alfredo. Fíjate que no he tenido oportunidad de él, he tenido comunicación con la Contraloría y te repito, hoy vi la declaración que tuvo a bien realizar ella y bueno. Bueno, a mí me sigue pareciendo su oficio que debió haberse mandado desde antes, pero bueno, ya se lo preguntó Cancino y ya se lo pregunté yo, pero bueno, ahí queda el tema. Ahora lo único, síndico, es que esperemos ver ese cadillo, el cadillo que prometió usted en defensa del pueblo, de los victorenses y de las victorenses, que no se les olvide. Ese cadillo, quiero serlo, Armando, con, si me permites la expresión, letra 18, Arial Black, en cursiva, subrayado, con negritas, vamos a hacer un cadillo, porque se tiene que transparentar las cosas. Aprovecho el espacio que me das y me permites ya cerrar. Mucho me quejé, desde otras trincheras en la sociedad civil, de la opacidad, de la opacidad, hay que decirlo, que reinaba en la administración anterior. No tuve eco muchas veces, ni en los medios de comunicaciones. Parecía un cadillo solitario. A pesar de ser sobrino del exgobernador Egidio. Y también soy su sobrino del Rodolfo, Armando. O sea, ustedes, los escucho con atención. No, no me molesta, eh. Mira, hay un parentesco, hay un parentesco en cuarto grado del señor exgobernador, con mi padre. Sí. He explicado, pero lo explico en tu espacio con gusto. Sí, por favor. Ni la Constitución establece que las penas, perdón, la Constitución establece que las penas no son trascendentales, ni en primer estado. Y explico esto porque una vez lo dije y quedaron muchas dudas. Sí. Le pongo un ejemplo, si el papá, es más, si tu padre, Armando, y perdón que use el ejemplo para que se entienda, si cometiera él un delito, ¿sí? Un homicidio, tú no tendrías por qué responder, aunque seas tu hijo. ¿Sí? Sí, claro. O sea, las penas no son trascendentales, ni siquiera en primer grado. En el caso del, no, perdón, ya termino. En el caso del exgobernador, hay un parentesco con mi papá en cuarto grado. O sea, que yo soy, pues ya ni sé. Pero, pues es la verdad. Entonces, pero está bien, me divierto con cuando dicen eso, ¿eh? Ya ves, chusco, que no le digas a mí. Bueno, primillo lejano, primo lejano, yo agradezco, yo agradezco que haya funcionarios con pie, el gruesa. Sí, claro. Porque también al tener estos cargos públicos, también se atienen a estos cuestionamientos, a esos señalamientos, y qué bueno que le entras a contestar nuestra llamada, y a que te cuestionemos sobre el tema. Este, ya por. Te agradezco a ti, Armando, el espacio, ¿eh? De verdad. Ya por último, síndico, nada más reiterar, que lo único que queremos es que no se les olvide cuando, lo que dijeron cuando andaban en campaña, o recién obteniendo el puesto, de, en el caso tuyo, pues abogado del pueblo, ¿no? Entonces, defender al, al pueblo victorense, que bastante fácil. Así se le conoce al síndico, como el abogado del pueblo. Y el alcalde prometió un gobierno muy transparente, muy cercano a la raza, como le dice él, entonces, pues que no se les olvide nada más eso, ¿verdad? Así es. Creo que el alcalde, creo que el alcalde tiene, si me permites, la, la voluntad política, porque de no haber sido así, si no fuera así, no hubiera permitido, que el cadillo, tu servidor, llegara a la comisión de transparencia, creo que no lo hubiera permitido, pero bueno, los invito a estar pendientes, y a seguir siendo crítico, como te caracteriza, Armando, Mario, y te agradezco un saludo a tu auditorio. Una última pregunta rápido, síndico, ¿te vamos a ver de candidato a diputado local el próximo año? Ay, juela, déjenme, déjenme ser un buen cadillo, déjenme, por favor, legitimarme con la gente, con ustedes, y luego hablamos de eso, quiero, quiero ser el mejor, el mejor síndico que ha tenido la ciudad en su historia, es lo único que ha sido. Oye, síndico, dentro de los mensajes que nos llegan aquí, nos están diciendo, uno de ellos dice, ya que estamos en el tema, la gasolinera donde carga con mapa y presidencia, es de Carlos Cabrera, ¿sabes algo de esto? Ah, caray. Híjole, no, la verdad, díganle por favor al que me comenta, si es que, aparte me está viendo. Agrégalo al oficio, ¿no? Claro que sí lo vemos, con gusto, ¿eh? Vamos a investigar ese tema, gracias, síndico. No, gracias a ustedes, hermano, buenas noches. Buenas noches. Mario, a la orden. Pues eso requerimos. Pues sí, así. Digo, qué bueno que contestó la llamada, eso requerimos, que enfrente los cuestionamientos, como abogado que después le huye, ¿verdad? No, pues sí le sabe. A caer en las preguntas, ¿verdad? Se hace el que no entendió, y que no sabe a dónde van los cuestionamientos míos, ¿verdad? Pero esto es para eso. Está bien, qué bueno, eso es una apertura. Pero está bien, lo que le dije, lo vuelvo a reiterar. Hay que decirlo, se le fue la primera al cadillo. Sí, 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 evidente, y a eso le huyó con mis cuestionamientos, y después que usted también le hizo los cuestionamientos. ¿Me pasa el link? Sí, por favor. ¿El qué? ¿Qué quiere? Ah, sí, cierto, no he terminado. Ya me metí acá por el Face toda la compartidera, falta la de los grupos. eso sí lo podemos. Se les fue, se les fue, no esperaba ni él, que tiene doble responsabilidad, síndico y también con la comisión de transparencia, pues se les fue, no esperaban que tan rápido tuviera un tema. Y el tema que acaba de mencionar usted ahorita, que le preguntó y que tampoco sabe nada, este, es preocupante también. Sí, claro. O sea, ¿cómo van a estar? Es que ya no debería. Otro proveedor con interés, con conflicto. Pues este hombre es regidor, ¿no? Carlos Cabrera. Sí, regidor. 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 Carlos Cabrera. Hay que investigar. No nos dice aquí, a ver, el amigo que nos está reportando este asunto, díganos qué gasolinera o qué dirección tiene. Aunque sea por inbox, digo, si no lo quiere poner ahí públicamente, denos más datos por inbox para investigar también. Sí. ¿Qué penoso sería si también se comprueba esto, o sea, qué penoso estar hablando a los 40 días de gobierno de Victoria, el gobierno que más ha vendido el tema de cambio, de transparencia, de estar cercano a la raza, estar hablando ya en 40 días de temas de esto. Sí. En lo oscurito, que le entregaron al yerno, ahora que le... Yo no sabía que tenía a Carlos Cabrera gasolinera. No, yo no tampoco sé, fíjate, no sabía eso. Bueno, ahí lo están reportando, habrá que ver. ¿Cierto? A lo mejor no sabemos, porque está en alemán todo, y pensamos que es otro... Ah, la vez que él maneja ocho idiomas. Al mismo tiempo. Y el idioma de acá también, por lo visto. No, se le fue totalmente al cadillo. La primera, esperemos que le sirva para ponerse las pilas, y en las subsecuentes, que las va a ver, pues salga a tiempo con el tema, y evite los dimes y diretes que tanto le molestan. Por eso no lo quiso aceptar, pues entiende que se le fue, ya salió tarde. Salió tarde, y como se lo decía yo, también se tardó más, digo, pudo haber salido con ese oficio desde ayer, pero... O desde el inicio, o sea, es lo que yo comentaba ahorita. Sí, compadre, y usted qué educado, se la fue ensalivando, y poquito, porque se la juega así, se la encamino. Sí, por eso yo la dije, va sobre lo mismo, Andelega, con otro estilo perso. Pero con mucho estilo... Qué elegancia la frase. qué elegancia. Lo felicito. Gracias, gracias. Pero no te hagas bien, de esto del pinche pan allá. Ustedes estaban alegando ahí. Alegaste puro seco aquí, mira. Ustedes estaban alegando ahí el pelo, ni mantequilla, ni mantequilla, ni mermelada. Se aprovechó que estaba con la entrevista y ustedes estaban alegando. Ustedes apareció el 50%, miren, pregúntale si quiere cenar todavía. ¿O se lleva guardados ahí? No, no, ahorita vamos a ver eso ya. Oiga, pues bueno. Vamos a ver con la charolita de las empanadas, mire. Así el tema con, con este, con este asunto. Sí, carretera Matamoros, enfrente de las oficinas nuevas de la Procuraduría a un lado del yonque. Ah, ya sé cuál es. ¿Dónde está aquel, el edificio nuevo? Sí, sí, exactamente. Una chiquita que está ahí, son dos bombas, algo así. Hay que ver si es cierto que es de, de Carlos, ¿verdad? Pues sí. No sabía yo, sí que fue el tercero gastrobinero. Pues ya ve. Pues bueno, pero ahí está la respuesta, sí, lo que me parece, me parece ahí, pues a lo mejor, me parece ahí que a lo mejor este tema pudo haberse. es que este tipo de respuestas ya no tendríamos por qué, este, aceptarlas. El asunto de, desde el regidor de Movimiento Ciudadano de no sé, voy a ver, este, este asunto de no he hablado con el tesorero, no he podido hablar con él, ay, que habló con la contralora y la contralora la entrevistamos y dijo que no sabía nada. Por eso le digo, ese tipo de respuestas ya no, oiga, ya no, o sea, ni modo, si se les fue las manos y si metieron las patas, pues hay que machinar, hay que afrontar, ya salió el asunto, bueno, pues ahora a ver cómo lo corregimos, pero este asunto de, no, todavía no puedo hablar con él, no he podido hablar, fue una llamada muy breve, no me digo mucho, pero estamos en eso, ya no, ya no, o sea, tanto que han dicho el tema de transparencia, tanto que han dicho el tema de transparencia. Por eso decía también lo del regidor de Movimiento Ciudadano, con Gerardo, Gerardo, ¿qué es el apellido? Gerardo Tobar, Gerardo Tobar es Jerry, Tobar, sí, este, te digo el segundo apellido, Gerardo, Gerardo Jerry, del regidor de Movimiento Ciudadano, este, a él se le cuestionó, y dije, no puede ser, esa clase de regidores vamos a tener, o sea, un regidor que le, pues prácticamente le huyó, a entrar en conflicto. Y que, y que, y que, y que está a modo él, hombre, todavía este hombre, todavía este hombre lo entiendes tú, porque es el mismo, pues iba a decir partido, pero fue con el partido, llegó por el, pues en el mismo grupo ahí, digamos, pintadillo de azul, digamos, este, pues lo entiendes, no, su postura y el cuidar el tema, pero el otro pelado está fuera de eso, hombre, está en otro partido, tiene otros, otros intereses, hombre, su partido, suéltese, déjese caer, ¿no? Claro. ¿O a qué le está tanteando? A lo mejor a que no haya negociación. Pues no dijeron que los habían mandado también el chorizo, desde un principio. Ah, bueno, aparte, acuérdense que estaban peleando ahí la, creo que era la comisión de comercio, creo que era lo que estaban peleando. Lo que pasa es que mucho, en mucho de eso, el nombre de Gerardo, tal vez lo encuentro. Ah, bueno. Bueno, mire, es como ejemplo, de los demás regidores, por ejemplo, hemos buscado a Horacio Reina, a Lacho, a Lacho, del PRI, el regidor del PRI. Tampoco. Anda ocupado, no sé dónde ande, que ni siquiera una llamada telefónica puede tomar. Entonces, esa clase de regidores vamos a tener, o sea, después se enojan porque uno dice que están maiciados, que están de agachones, que están aplaudiéndole nada más al alcalde. Pues entonces, salgan ahora que hay tema, ¿no? Que los ciudadanos de Victoria quieren transparencia, entonces quiere que los regidores exijan transparencia, ¿no? Sí. A ese codillo, yo creo que no me acuerdo cómo se pedaba. pero sí es Gerardo Vázquez Tobar, y bueno, pues yo entiendo que es mucho trabajo, es mucha responsabilidad el asumir la administración, el vigilar, el estar pendiente de los gastos en una administración municipal, pero sí son... ¿Para qué le entran? Pero pues sí, mira, la elección fue el primero de julio, ¿no? ¿Julio? Sí. Agosto, septiembre, tres meses. Sí, claro. Con temas tan importantes como estos. A ver, desde que aceptas estar en la planilla del candidato, te preparas por sí sí o por no. Y aparte esos temas son de los que llegas preguntando, de decir, a ver, ¿quién es el proveedor del pan? Sí. ¿Cuántas conchas nos van a tocar a cada quien? Sí. ¿Sí? ¿No? Pues sí. Bueno, a ver, este, mire, ya nos están dando el reporte muy puntual. Estación de servicio, la estación de servicio es la 10-429. Es que saben que, y a mí me encanta esto, que utilizan las redes sociales para precisamente darnos este tema. Puntualizar. Sí, puntualizar temas. Algo le puso ahí Javier Mota, oiga, pero nomás que yo no puedo ver el mensaje completo. Está casi el último. Ya, ya, ya estoy acá. Dice, el reglamento municipal. Todos los procesos, dice. Propuse y logramos su abrogación para evitar malos entendidos. Hay uno antes, me parece. ya. Todos los procesos deben basarse en la Ley Federal de Adquisiciones y en la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus municipios. Y después, lo que ya había leído, el reglamento municipal que propuse, me imagino, o propuse, y logramos su abrogación para evitar malos entendidos. Bueno. Ahí estoy leyendo lo de la estación que están reportando. Sí. Este. Yo creo que mañana todavía va a dar tema esto, ¿eh? Sí, pues sí, 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 evidentemente. Todavía va a dar tema para que queden ya las cosas claras en ese sentido y, bueno, puedan ya diluir esta percepción de que si sí es y no es y cómo es y por qué es. Y, pues, sobre todo que avancen los procesos legales. Compadre, si yo la cago, ¿qué haces tú? Te digo, échale ganas, no te preocupes. Me hablas, ¿no? Pero usted no es el alcalde. No, yo digo con el tema del tesorero. Ajá. O sea, no me hablas y me dices, a ver, güey, es tú. Ah, no, sí, claro. A Chile, dime si es o no. Sí. O sea, claro, caro. Sí, para saber qué vamos a decir. A huevo. Sí, porque si no es. Tienen que unos pendejos de ahorita. Ya tenemos mucho. ¿Cómo digo? Este, yo, yo espero una, un, este, una mejor acción del alcalde. Porque el más afectado está siendo él. Sí, él es el más afectado en ya estar cuestionado por la ciudadanía a esta altura de su gobierno. Ajá. A 40 días, sí, así va a ser las cosas en lo oscurito, si va a estar con esos manejos no, no, no claros. Tan legales, no claros. Este, yo esperaba que saliera y dijera, a ver, lo senté, lo vamos a sentar y se va a tener que ir el que se va a tener que ir por haber hecho eso. No, salió a defender. Salió a defender el tema. O sea, digamos, el alcalde salió a defender lo indefendible. Y, y yo diría, espero que no esté más involucrado. Yo espero que no esté más involucrado el alcalde, que él no haya estado enterado del tema. Entonces, yo no sé por qué sale a defender. Era para decir, se va a ir quien se tenga que ir, ¿no? Esos son de los casos que le cuesta la chama a alguien. Es que, esa dualidad del alcalde, yo todavía no la entiendo porque, muy echado para adelante en la campaña, y muy fajado y demás, y cuando ha emprendido el tema de hablarle con claridad al pueblo y demás, hoy tenía la oportunidad, hoy tenía la oportunidad simplemente con salir a decir, se va a ir quien se tenga que ir, se acabó. No, salió a defender el tema, y ahí tratando de huirle a los micrófonos. A ver, yo no entiendo, yo no entiendo qué están haciendo los asesores del alcalde para decir, a ver, cuidado, no, o sea, el que se va a desgazar es usted. El tesorero es una figura menos pública que usted. El que está al frente del municipio es usted. El ayuntamiento es usted. Sí, el responsable. Yo no entiendo dónde están esos asesores que lo tienen que cuidar también. Yo lo que veo es de que podemos seguir hablando y discutiendo y analizando el punto, pero la chingada charola de pan no me la pasan. Hoy va a ser programa especial, todo el programa vamos a hablar de eso. Pásamelo, por favor, por favor. Vamos a hacer un movimiento mágico, en vez de la charola de pan. Quiere quedar bien, quiere utilizar lo del pan para cambiar de tema, así para que ya le parara. Mira, mira, y este es el que estaba viendo. Usted quiere quedar bien con los asesores ahí. Oiga, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? No los conozco. Sí estamos ahí. Están muy mal los asesores, entonces. Acá nos, lo veo medio congelado. Acá sí está, sí, 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 lo tengo al aire. Entonces ya se me congeló a mí. Yo creo que le metemos 20 pesos ahí en el óxido, no le sale. Este. mire. Creo que allá afuera andan corriendo los amigos de Luis. Acá sí sigue, sí, 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 yo creo que es su teléfono. Lo vamos a dar aquí una actualización. vamos al otro tema, porque ya, este, va puros corajes con esos asesores. Bueno. Oiga, los hospitales. Habría que dar los nombres de los asesores, porque siempre hablan de los asesores, pero, pero no sabemos quiénes son. Pues cuando me conteste Gloria Montalvo, este, ya que me anda huyendo con las entrevistas que le he solicitado. Estas entrevistas se las ha solicitado a, a Gloria Montalvo, la directora de comunicación, pero pues ya sabe, hijo, bueno, me voy a, me voy a guardar ahí unos calificativos. Este, 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 dale un pan. Este, digamos que, este, que lo más fácil que encontró, digamos que lo más rápido, por no ponerle otros calificativos, este, pues fue, ignorar las solicitudes de entrevista, ¿no? O sea, es lo que está más al alcance. Ya no quiero hablar del tema, ya, ya no me hagan ojales. Este, es una empanada, mola. Este, doña Chuy. ¿Qué hizo? Alias la secretaria de salud. Este, hoy habló en rueda de prensa, le fue cuestionado la infraestructura, los médicaments, bueno, todo el tema de, de salud, ¿no? Dijo que era un error decir que los hospitales siguen igual, igual, que para ella los hospitales han mejorado en Tamaulipas. Mire. Entonces. ¿No dijo cuáles? Pues no, 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 digo, no fue tan exacta en sus, en sus, este, en sus, en sus declaraciones. En una rueda de prensa que no sé ni siquiera dónde. ¿Aquí? ¿Dónde fue? ¿Aquí en Vitorio? No, no, este, fue, ¿en dónde fue la rueda de prensa? No supe acá. Pues fíjense que la transmitimos y ni siquiera sé de dónde fue. Este, pero fue en algún lugar de la mancha. Fíjense que la vi, pero no, no, nunca pregunté el lugar de dónde fue. ¿Y por qué respondió eso? ¿Qué le preguntaron? Este, estaban hablando del tema de, de, de salud. Aquí lo importante es que ella dijo, aseguró que los hospitales están mejores en, en Tamaulipas. Yo no sé, digo, afortunadamente no he caído ahí, este, en el hospital, pero quienes sí han estado yendo a un, este, a servicios constantes, o que ahorita tienen algún familiar y demás, nos podrán decir si tiene razón la secretaria. Es decir, es, es una pregunta, no sé, ella dice que están mejor los hospitales en Tamaulipas. Ajá. Entonces, yo le pregunto a la ciudadanía, a ustedes que tal vez han hecho uso de estos hospitales en Tamaulipas, ¿están mejor? O sea, sí, sí han encontrado un mejor servicio, ¿están de acuerdo con la secretaria de Salud? Porque a mí me parece un discurso, este, muy arriesgado, arriesgado, muy triunfalista, ¿no? Muy triunfalista, este, sobre todo al finalizar el, el año que ya también los recursos disminuyen. Sí. Entonces, este, no sé, digo, ahí me parece muy alentador su, su discurso. Entonces, pues entre tantas quejas de demandas que tiene la Secretaría de Salud, que si cumplen con el medicamento o no, el desabasto, la licitación también que se hizo, que se aprobó de nuevo al mismo proveedor de, de, de medicamentos. Este, entonces, ella asegura, porque lo reafirmó, este, que no siguen igual, que han mejorado los hospitales, este, pues me parece, me parece muy positivo su mensaje, ¿no? Este. ¿Ella tiene? Sí, aquí lo tengo, este. ¿Dónde fue ella? Fue. No fue aquí, ¿verdad? Fue en Reynosa. Ah, sí. Las declaraciones fueron en Reynosa. No alcancé a llegar, me regís, pero sí. Sí. Este, dice, es un error decir que siguen las mismas deficiencias, toda vez que dijo, si hay avances en la mejora de los servicios hospitalarios. Dice que en lo que va de año y medio, se han invertido 50 millones de pesos, en lo que se refiere al hospital general y materno infantil, ahí de Reynosa, y reconoció que falta, que falta del área de terapia intensiva, en el materno infantil, sin embargo, adelantó que este proyecto ya está contemplado. O sea, es decir, si ha habido mejoras, pero falta la terapia intensiva, ahí en el hospital, ¿verdad? Pero ya, ya. En Reynosa. Sí, ahí en Reynosa. Habrá que ver, si hablamos de infraestructura médica en general, madre, cómo están los centros de salud en las comunidades rurales. Bueno, ahí ya, ya este. A ver si todo. Ya hay problema, por lo menos hay médico. Es que, ella lo sabe, que en muchos centros de salud no hay médico, ella misma lo ha declarado, que no hay médicos por el tema de seguridad, porque los médicos no quieren ir a esos lugares. No se quieren quedar ahí. No, no quieren quedarse ahí. Otros, pues definitivamente están cerrados. Hay lugares donde todavía hay centros de salud cerrados, que no están habilitados. Y los que están, funcionan con carencias. Bueno, solamente que me diga que también han mejorado los centros de salud en Tamaulipas, ¿no? Porque la mayoría de los centros de salud, y usted no me dejará mentir, funcionan con carencias. Sí. Con varias carencias los centros de salud en Tamaulipas. Ella se refiere exclusivamente a los hospitales. No sé, insisto, tendríamos que revisar, ¿no? Y usted tendría que decirnos si realmente tiene razón la secretaria de salud en Tamaulipas. Sí. La gente que ha acudido ahí al general, por ejemplo, aquí en Victoria, saber si, había muchas broncas con el tema de, de este, de la atención que se les daba del seguro popular. Quirófanos, hay una complicación también. Quirófanos también, que fue uno de los temas también de Jico cuando estuvo ahí, ¿no? Que les quitó ahí lo del tema de privados, algo así, la distinción, la distinción. La distinción. ¿Llamada de quién es? A ver. A ver. Tenemos una llamada. Tenemos llamada telefónica. Bueno, bueno. Dice el cíntico que vaya. Bueno, bueno. Bueno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Pues habla aquí el hijo Montañez desde Reynosa. Ah, ¿qué pasa? ¿Cómo está, género? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ahí viendo al, al cuñado virtual 2. Saludos, con mucho cariño. Este, ¿cómo va el tema allá, allá en la frontera? Pues aquí, precisamente quería, sí. Ponerle sobre la mesa de que, de qué hospital están hablando, porque por los hospitales que tenemos, pues les falta mucho que mejorar. No sé, de qué, Tamaulipas estemos hablando. Pues mire, qué bueno que habla usted de Reynosa, porque precisamente las declaraciones de la Secretaría de Salud se dio ahí en Reynosa, hablando de los hospitales de Reynosa, imagino. Entonces, pues, ¿a qué hospital le ha tocado ahí ver carencias? Pues, podemos decir que el materno. El materno. Podemos decir que el hospital general. Sí. Y no nos metamos a los federales del IMSS. Ajá. El que está acá por Jarachina Sur, el que está acá por el Boulevard Hidalgo. Entonces, hay muchas deficiencias. ¿Qué le ha tocado a usted en lo personal? ¿Qué tipo de problemas se ha topado ahí? Pues, uno, como es trabajador, cuando vas por la hoja, para que te puedan justificar el padecimiento, pues, ahora sí que tienes que hacer un viacrucis para que te lo puedan dar. Ajá. Sí. Entonces, pues, ahí te encargo todo lo que tenemos que vivir. Y, pues, ahora sí que se entiende también a la gente que, pues, que tiene que necesitar el uso de los hospitales, ¿verdad? Entonces, yo creo que falta mucho. O sea, no hay que buscar o inventar el hino negro. Entonces, yo creo que falta voluntad de aplicarse por parte de nuestros servidores. Entonces, las declaraciones ahí de la Secretaría de Salud le parecieron muy... Pues, me hicieron muy superficiales. Ah, pero bueno. Y el otro tema, este, por ahí tuvimos un accidente de un vehículo de transporte escolar. Ajá. No sé si habrán visto por ahí en las redes sociales. Pero es un tema que por ahí, no sé si me recuerdas, se lo comenté cuando estaba por acá por la pantalla chica, que también no es el primero y no va a ser el último. Pero aquí el punto es que falta mucho el legislar lo que es el transporte para nuestros niños en cualquiera de las ciudades de todo Tamaulipas. Porque agarras una van. La pinta es el amarillo y ya. La mala pinta es transporte escolar y a jalar sin placas y nada. Entonces, yo creo que nosotros vamos a trabajar en el mundo legislador, en este caso de la frontera. Ajá. Pero sí necesitamos por parte de los legisladores, que espero que no se relijan, pero necesitamos con una visión diferente para que puedan legislar en ese tipo de temas. Pues hoy precisamente ahí en Reynosa hicieron cambio del delegado de transporte público. Ahora acaban de nombrar a Rodolfo García Cruz, que trae experiencia de haber estado en la Policía Federal y en la Ministerial. Ahora va a estar a cargo ahí del transporte. Acaban de hacer el cambio hoy, ¿eh? Hoy, hoy. Sí, sí. Hoy de todos. Sí, vi por ahí la nota en las redes sociales, se lo dio por aquí el representante de la zona norte. Pues esperemos que esos temas, obviamente los vamos a hacer llegar también ahí con el nuevo delegado. Claro. Que se atiendan puntualmente y más cuando se ponen en riesgo a menores de edad. Y ya no se puede seguir con esa ilegalidad. Incluso en esta rueda de prensa posterior a su nombramiento, le cuestionaban eso, que estaba preparado para enfrentar este tema tan complicado en una ciudad como Reynosa. Reynosa, Río Bravo y toda la franja que le corresponde ahí por ser un delegado regional de transporte. Y pues decía que sabía que estaba complicado, pero que a eso venía, ¿no? Esperemos que realmente haga un cambio. No es complicado, como les digo. O sea, es falta de voluntad. Es falta de voluntad y aplicarse. Y yo pienso que deben de dejar un legado ya la ciudadanía desde Tijuana hasta Cancún, de Matamoros a donde gusten y manden. Por eso se votó por el cambio. Sí. Y seguimos en lo mismo. Ya todos estamos con la misma molestia. Entonces, esperemos. ¿Qué más nos puede, qué más mal nos puede ir de lo que ya hemos pasado? Pues, pues, no, no lo diga porque, mire, cada vez nos sorprendemos más por los gobiernos, ¿eh? Entonces. Eso sí. No vaya siendo, que nos vaya todavía peor. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Yo le agradezco mucho que se comunique y vamos a revisar ese tema ahí en Reynosa. Vamos ahí a traer este, pues, al menos muy cuestionado qué es lo que podemos hacer los medios de comunicación ahí al nuevo delegado. A que muestre resultados. Sí, pues, vamos a darle por ahí el beneficio de la duda y esperemos que dé buenos resultados positivos. Pero, les digo, o sea, sí, sí hay mucho que mejorar aquí. Y no nada más aquí en Reynosa. Todo, no sé si Victoria también tengan ese tipo de situaciones. Sí, sí, sí. Pero Matamoros, Varejo. Es una problemática en todo el estado. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en contacto. Saludos y estamos ahí visualizándolos. Saludos, Sosca Reynosa. Gracias, ingeniero Montañez. Gracias por esta llamada. Pues, de una vez, ahí tiene Chambita el nuevo delegado, ¿no? Sí. Que, precisamente, otra de las cosas que nos llamó la atención cuando le dieron el nombramiento al nuevo delegado de transporte, Francisco Garza de Cos menciona que entre los nuevos cambios y nombramientos va a darle entrada al nuevo delegado de transporte público. Nos da a entender que vienen más ajustes ahí en las dependencias estatales. Por cierre de año, fin de temporada, viernes negro y todo lo que se... Los que entregaron resultados, los que no entregaron, los que se van a campaña. Sirve, todo eso sirve, todo eso sirve para hacer ahí el ajuste. Los ajustes, ¿verdad? Los compromisos políticos que ya se tenían para el gobernador. Exactamente. Ah, tuve dos años ahí, un año y medio ahí, vámonos. No, doctor, a ver con todo su equipo. Ya cumplí con lo que le invertiste, vámonos. El que sigue. El que sigue, porque ya están los amamientos los bigotes. Este... Qué bonito, oiga, que nos hablen. Ajá. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ya ve, no pasa nada. Es correcto. Y mañana bien vetado. ¿Verdad? Mañana nos tumban la señal de internet. La chingada de internet. Y por último, pues el tema de las delegaciones federales. Ya se había hablado mucho de este tema, que van a reducir, que van a reacomodar las delegaciones federales. Hoy vuelve a salir a decirlo en entrevista el José Ramón Gómez Leal. Usted decía su señoría. Sí, sí, mi nuevo mejor amigo. ¿Tu nuevo mejor amigo? ¿El nuevo mejor amigo de todos Tamaulipas? Ya ha salido más. Ah, claro. No, sí, ahora sí. Ah, agarrando ya confianza. Ahora sí tiene. Sí, señor. Antes se le había un gesto hasta de angustia cuando daba entrevistas, así como que las cejitas se le hacían para arriba, así como que... Pero ya va más o menos, ¿eh? Y de rato no lo queremos ver así hasta con el gesto ya. Es que dice que ahora los medios de comunicación ya no lo tratan tan mal. ¿Quién sabe por qué? No, fíjese cómo cambian las cosas. Cómo la vida es un... Tan rápido que cambian las cosas. Sí. Qué cosa. Antes, ¿quién lo hacía en Tampico recibiéndolo así como... Y ahora, mire, ¿y perece después del 1 de diciembre? Sí. Uy, no, no le quiero platicar. No, y más va a enternecerse y a suavizarse porque ya ve que no va solo, ya hay más ahí puestos. Sí. Para lo que sigue. Sí, claro. Por parte de los guindos de los modelos. Sí, 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 sí. No, 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 qué bueno, qué bueno. Esa apertura bonita, esa sensibilidad. Que a la gente le vaya bien. No veremos. Yo decía por él, oiga. Por lo pronto prometieron que van a reducir al 50% las delegaciones. ¿Eso está bien o está mal? Yo digo que está bien. Incluso si lo pueden reducir más, reduzcan lo más. Yo sé que se van a infartar los empleados actuales de las delegaciones, ¿verdad? Porque ellos dónde van a quedar y si va a haber mucho desempleo de burócratas. ¿Un ejemplo de los que se duplican ahorita? Pues pueden ser los que tienen que ver con apoyos para el campo. Sí, lo que distribuye la Secretaría de Ganadería y Recursos para la Zagarpa, vaya. Con lo que hace con ASA, con lo que hace con Afor, con lo que hace la Procuraduría Agraria, que no sé si todavía exista. O sea, todo eso puede ser absorbido por una sola área. Por ejemplo. Entonces, pues van a reducir al 50%. ¿Quién sabe dónde van a quedar los burócratas? Y no sé si de esas que van a quedar vayan a reducir también la plantilla laboral. Debe ser. Si va a ser ahorro y ese ahorro se va a invertir también en Tamaulipas, pues esperemos que sí. ¿Quién sabe dónde se la sacó? A ver si me la saqué de la manga. Pues sí, ojalá, ojalá. Mire, hay que esperar, hay que esperar. Díaz hizo un ruido ayer cuando fue la aprobación de esta iniciativa en donde se planteaba la figura de los delegados especiales. Ajá. Órale. Qué obvio. Este mensaje, ¿cómo dijo la vez pasada? A ver, pásenme. Es que es un mensaje muy grosero. Este. ¿Dónde? Entonces. Este. ¿No le ayudo cómo era de que, para que no se notara? Sí. Ah, sí, sí. Sí, ya sé. Este. Ya, le decía, ya se hizo este ruido el día de ayer fue cuando se presentó esta iniciativa, se aprobó este asunto de la figura de los delegados especiales ayer, que cumplió año, ¿no? El presidente, algo así. Ya se hizo. Sí, que le cantaron las mañanitas ahí en el congreso. Pero era el tema de. Ya lo formalizaron ya. Era el tema de formalizar estas figuras, ¿no? Sí. Ahora, hay que esperar, ya falta muy poquito para el primero de diciembre. Que hoy habló del plan de paz y seguridad, ¿no? Sí, hoy presentó también esta plataforma encaminada al tema de seguridad pública. Vamos a revisar ahí. Hay que darle una revisada, la presentó ya Tardezón. Hay que darle una revisada porque lo que alcanzamos a ver es que va muy encaminada al tema de cambiar conciencia, ser más humano el tema, ir por el lado ético, derechos humanos, muy por ese lado. Más que el tema de arma y operativo y todo ese tipo de cosas. Le saco lo de las mañanitas en el congreso porque, pues, obviamente, hubo muchas críticas por la autonomía que se supone tiene el congreso. Sí. Y yo decía, bueno, pues ya, digo, como quiera, siempre han obedecido las órdenes del presidente en turno. Ya, ¿qué más da que le canten las mañanitas? No era de poder y poder. No, 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 no. Yo no entendí esa parte, o sea, estaban quejando de que les cantaba las mañanitas a ella. Es que es muy grosero, se supone que es un órgano legislativo, autónomo, que es el que va a estar, pues, fiscalizando al presidente en turno, ¿no? Este, ayudándolo ahí a que no se desboque, como dijo Arturo Soto. Pero es que este escenario es diferente, oiga. Este escenario es diferente. No, 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 a ver, el tema para lo que fue creado el congreso sigue igual. Sí. Que lo hayan desfigurado desde el PRI, el PAN cuando estuvo en el gobierno, y ahora Morena de plano ya el descaro de cantar en las mañanitas del congreso, ya es un tema ya... Sí, por eso le digo, este escenario no lo habíamos vivido nunca. Pues ya, como servidumbre, ¿no?, desde el presidente. Pero ¿cuándo no ha sido así? Luego se juntan todos, entonces no había manera de que se juntaran todos, porque era en coro así bonito, el eco del recinto. Ahora estoy de acuerdo con usted, por eso le digo que yo veía las críticas y decía, pues ya, ¿qué más da? O sea, ya que le canten las mañanitas. ¿Cuándo no ha sido así? Siempre ha estado al servicio del presidente. Claro, por eso, o sea, ya el tema de decir, sí, exactamente. Digo, no, después me regañan ahí de, no generalices, bueno, habrá uno que otro legislador que trata de luchar contra corriente, ¿no? Pero nada más. ¿Mismo Morena? Que guardó mesura o algo así como que se controló, dijo. Yo digo que sí, sí, sí hay sus buenos perfiles. Sí, en Morena. En Morena, sus buenos perfiles. Sí, había como, había unos cuantos que se estaban muy apasionados. Aquí el asunto es muy claro, muy, muy claro. El hombre mueve la taza para acá, mueve la taza para allá y necesita a quien nada más le deforma y es lo que pasa, es lo que sucede. A lo que voy es que siempre ha sido eso. No hay engaño para nadie. Los del PRI lo han hecho cuando ha estado alguien del PRI, hasta hace poco con Peña Nieto, los del PAN lo hicieron cuando Calderón, cuando Fox. Sí, pero la diferencia. Ahora, digamos que fue más abierto. La diferencia es que ahora es abierto, exacto. Más grosero. Es un asunto así de decir, claro, estamos manejándole los temas que el señor necesita. Eran muchas críticas, si no yo les hubiera contestado. Entonces, que mejor se escondan, ¿no? Y como quiera sigan. O sea, vaya, lo de las mañanitas es lo de menos. Es lo de menos, sí, claro. Es lo de menos. Lo que estaría bueno ahí, que fue un contrapeso del gobierno. Vamos a cantar en las mañanitas al compañero Andrés Manuel. ¿Hoy? Así es. No, pero ya cumplió ayer. No, por eso te digo, así ayer, ayer. Ah, sí, sí, sí. Bueno, es que fue en reacción a los gritos que tenía en la bancada del PAN, ¿no? Con lo de Maduro. Sí, no, ya estaban con el tema de, le empezaron a gritar, es un horror tener un dictador, algo así. En lugar de, es un honor estar con un obrador, se le cambiaron por, creo que es un horror tener un dictador, una cosa así. Entonces, en ese tema de agresión mutua, le empezaron a cantar las mañanitas, porque les fueron a poner unos regalos ahí, oiga, que simbolizaban la impunidad, el autoritarismo. Ah, fue un cincu total. Es un show que se traen ahí de tres veces. Pancarta ahí de Chávez y de Maduro. Ahora, el tema ahí, en esta votación, el PAN se mostró en contra, mientras que bancadas como las del PRI, las de Movimiento Ciudadano, se abstuvieron en la votación. Obviamente Morena sacó el tema por mayoría, pero está bueno el show ahí de tres pesos, está medio... Anoche se desvelaron mucho con la propuesta del tema del presupuesto, hasta un grado en que se salieron todas las bancadas, nada más quedaron las del PRI, las de Morena, ya eran altas aras de la madrugada. Sí, es que el de España no regresó, ya no regresaron, porque decía que no había sido legal ahí la convocatoria, ya no regresaron. Sí. Pues total, casi el circo allá en el Congreso, ¿no? Eso sí, bien asegurados los casi 400 mil pesos que se van a llevar de fin de año. Sí, de eso no hablan. De fin de año, ¿de eso no hablan? No, de eso no hablan. Por eso no se pelean, ¿verdad? Yo quisiera que ahí, así como hicieron, esa lona y los regalos y todas las manifestaciones de protesta, que dijeran, ahí están sus 400 mil pesos. ¡Déjalos 400 ahí! ¡No, déjalos tú primero! A ver, ¿por qué no se pelean por eso? Yo que los del PAN, los del PRI, los que están en contra de Morena, aquí están tus 400 mil pesos, órale. Y métetelos por dos mil. ¡Mátelos! Sí, 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 sí. ¿Verdad? Ah, pues obviamente no, hija. Y en el Senado, al contrario, no hay más, nada más 400 mil. Sí. No, ya cuando apagan las cámaras, eh, ¿dónde están los 400? Sí, 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 se los quedaron. ¿Cómo? ¿Quién dijo que? ¿Le hacía así, oiga? No, pues que le había dado el billete y se los quitaba. ¿A quién era ayer? ¿Quién dijo? No, los de Movimiento Ciudadano. ¿Así le sienten? Ya, las donaciones de las décadas. Ya ven las campañas estas de donamos el suelo y en contra de los... ¡De todo, hombre! ¡De todo! ¡Todo lo regalaban ellos, ¿verdad? Sí. ¡Seguramente! ¡Ay, el pueblo que les creí! Ya nos pasamos, oiga. Este, Mónica Mata de la Cruz, ya nada más el último reporte. Mónica Mata de la Cruz dice, Buenas noches, queremos que Jico cheque por qué no hay luz en las lámparas de las calles de la colonia Cañón de la Peregrina. Nos surge, está muy oscura las calles. Ahí está el reporte. Pues sí, pero vamos mañana que amanezca, porque ahorita está muy feo para allá, está muy oscuro. Hablen oscuro. Sí, hablen de día, por favor, porque luego es un pedo para meterse para allá. Ya leímos el reporte, Mónica, pero lo vamos a enviar también allá al municipio. Al área de alumbrado. Al área de alumbrado. Se ve fabuloso. Ahorita la que está muy activa es el área de Zacates, oiga. Patrocinador, oiga. ¿Qué va a decir? Ah, no, es que buena. Es que buena. El área de alumbrado todavía no se activa, porque está muy activa el área de Zacates. Esa sí está allá, todo lo que da. Oiga, una petición. Una petición. No, no cambie de tema. Vamos a hablar del... No, es que hablando de los Zacates, allá por el lado del Puente de la Moderna, hacia la salida, todavía sigue siendo la avenida Adrián Avilés. ¿La limpió o no? No. Ah, no limpió. No, no limpió. Miren, la gente camina por ahí, y yo lo veo todas las mañanas. Toda esa subida, la que va a dar a la salida a la marina, allá en Tronque, está ya a este tamaño, la hierba ahí. El camillón. Dijimos en reiteradas ocasiones en esta mesa, que si no se aceleraba, no iban a dar abasto con la ciudad. No, ahí ya se les cuenta más. Miren, para cuando llegan allá, al sitio donde usted habla de la Moderna, acá ya va a estar otra vez el Zacate. Sí. Y es peligroso por el tema del tránsito también, porque no se aprecian. Ahí los retornos no se ven, no se ven. Y aparte, allá, pues usted sabe que acaban de limpiar toda esa zona, el tope ahí de la ciudad, entonces hay mucho viborillas y la chingada. Entonces, y la gente camina ahí por necesidad. Hay muchas mamás que salen con sus huercos a la escuela en la mañana. O gente que va al trabajo, o gente que sale a hacer ejercicio. Pero así de este tamaño ya está ahí. Oiga, me estoy riendo porque me acordé de la capacitación de las boletas. Ahora van a llegar los tránsitos. Pues sí, la leí bien. Ah, sí, pero dijo que no iba a pagar la multa porque estaba el Zacate y no vio. Sí. Entonces, eso pues es negligencia. Sí, claro. Lleva a pasar un accidente y es porque no tuve visibilidad por el... Eso es negligencia. Yo se lo juro, yo se lo juro que no he visto ahorita, por donde yo he andado, una cuadrilla de limpieza pública. Ya he visto videos donde sí han ido algunas áreas, algunas áreas de un específico áreas verdes. Sí, algunos también, sí, no se han limpiado. Sí. Pero yo no me he topado en la ciudad las cuadrillas limpiando, jalando ahí. Y andamos, digo, pues, voy en una parte del día para ahí para abajo y no me las he topado. O sea, y esa zona de allá que le digo... No, es que ahorita está muy preocupante lo del pasto que se está secando en el 17. Sí, sí. Pues esperemos que atiendan tu reporte, Mónica. Se lo vamos a hacer llegar ahí a Presidencia Municipal, esperemos que lo atiendan. También hay muchas lámparas que están haciéndole así, mire. Ah, oiga, ha incrementado, ¿eh? Zonas de Navidad, están preparando. Vamos a hacer un performance en toda la ciudad. Falta la música. Siguen intermitentes, esas luces. No, se están fallando. Cada vez veo más luces intermitentes. Sí, están fallando. No sé si sea ahí el tema de Fotocelda o qué será ese asunto, pero... Por el circuito LED, ¿no? Que ahora son todas LED, entonces... Pues, a ver, a ver la chingada, pero se ven así todas, lo sacan a uno de onda. Noemí Hernández dice Milord JR. Qué bella, otra amiga de JR. Gracias a Roberto Pérez, que ahí me corrigió el nombre de Gerardo Valdesto Bar. Gerardo Valdesto Bar. Ah, sí. Del regidor de Movimiento Ciudadano. Bueno, pues ya nos vamos. Ya nos vamos con el compromiso de checar el tema de Carlos Cabrera y su supuesta gasolinera. Lo vamos a investigar a ver qué es lo que está pasando por ahí. Espero que no haya suficiente con lo de los medicamentos. Ojalá y no. Ahorita están en un chingo. Borra esto. Y la foto del vato ahí, ¿no? Háganle otra acta de nacimiento para que no coincida que ese cuñado yerno... Come chica, come chica, come chica, come chica. Sí, sí, sí. Ponle con corrector en el acta de nacimiento. Ponle el ruso. Acabo de si le entiendes. Oigan, para los que llegaron tarde y están preguntando si vendemos pan o qué. Pues sí, también, pero lo consiguen a Panadería La Frank. Así pongan en Facebook, Panadería La Frank. ¿O hay un teléfono? Sí, hay un teléfono. El 834-122-1264. 834-122-1264. Están en la colonia La Presita. La colonia La Presita. Y tienen otros productos que son de Doña Marta, que son caseros, las tortillas de harina, este tipo de empanadas, que también están muy ricas. Y las hojarascas. Están muy buenas para echarle un trompote ahí en el medio. Mi rey. Este, yo le puedo decir que están muy buenos los marranitos, las empanadas y dos que me chingué de allá. Oigan, que no es la mitad con lo que iniciamos. Sí. Más o menos. Pues ya ni chingan. Usted, mire, que quede grabado. Usted vio que en todo el programa, mire, yo chambeando. Si nos ve más gorditos y bonitos es por culpa del panecito. Lo voy a hacer ahorita que terminemos. Sí. Oiga, este. Para que no quede grabado. Lo que le iba a decir es que esas de harina, de aquellas de azúcar, esas, aquellas, esas están buenas, pero al comal. Por eso ahorita no les dimos llegue, porque esas están buenas para la mañana, este, así, al comalito, así, o con tantita mantequilla. Así, mi rey. Papá. ¿Quién te pegó? Sí, sí, sí. Este, reportero ciudadano, este, ahorita nos vamos a Inbox, para que nos pasen más, más, este, más datos. Es que sigue ahí. ¿Sigue mandando? Sí, haciendo algunas acotaciones sobre el tema de la gasolinera. Entonces, ahorita, este, nos vamos a Inbox, reportero, para que nos pases ahí más, más datos. Bien. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. Nos vemos mañana en la última de la semana. Este. Y mañana hay paella, oiga. Ah, hay paella. Sí, hay paella. Y paella. Y paella. Mañana le decimos a qué nos referimos con la paella. Pura tragazón, ¿no? Oiga. ¿Es diciembre, compadre? Ah, no, vea, todavía no. No, todavía no. Puta madre, estamos a noviembre. Bueno, ya casi diciembre. ¿Usted imagina cómo llegamos a llegar a diciembre? No, no, cumplí con mi récord para el 15 de diciembre, Dios. ¿Qué tenía realmente? Un récord, bajarle a unas tallitas. No, eligió mala época. Ahorita no, ahorita debes de subirle. Sí. Oiga, los ánimos de acá. No, pues, ¿pa' qué lo engaño? ¿Para qué lo engaño? Pues, sí. Comprarse unas tallitas más grandes, ¿sí? Sí, sí. Justo me estoy enflacando. No, hombre, le compraste dos tallas más de la misma ropa, a ver. Hombre, es un 38 rojo para que... Siempre me doy cuenta que el problema era la talla, ¿no? Sí, a huevo. Oiga, le mandamos saludos a Naima Karina Balcarina Pérez. Ah, qué bien. La vi hace poco, este... Ahí a su marido. ¿No le dieron puesto, verdad, en el gobierno estatal? Fíjese que yo le pregunté a Tamayo. No, 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 a Naima. Pero Naima y él y Tamayo estaban en la misma situación. Cuando aquella vez que dijeron que iban a pelear su espacio. Aquel que les estaban quitando. Yo le pregunté a Tamayo, a Naima no, la saludé hace poco a ella y a su marido. Estaban echándose una nieve ahí. Estaban noviando, dijo ella, echándose una nieve. Pero Tamayo sí me dijo que habían agotado la última instancia y se acabó tantán el corrido. No hubo espacio ahí para ellos en Cabildo. Lo hemos visto a él muy pegado con Chavira, oiga. ¿A quién? A Tamayo. Ah, él ha sido gente de... No, gente de Chavira, pero siempre ha estado cerca de esos grupos. Sí, ahí anda. Ahí anda. Sí, sí, ha estado ahí cerca. Déjeme darle el pésame. A lo mejor va pensando en la próxima ahí como independiente una cosa así, buscar apoyo por ahí. Quizá. Ah, creo que ya tiene maestría. Bueno, pues no creo que se pueda. Fíjate que... Y Naima no le pregunté. ¿Y luego no te dijo? No. Sí, a mí también me dijo hace tiempo que estaba viendo ahí por expectativas y oportunidades. Para continuar, sigue con lo de asociación Vive Mujer. Sí, eso sí. Pero lo que sí quería mencionar referente a esto, lo del pan con ella, Lely Rafa, su esposo, le pegaron al gimnasio, bajaron con bastantito de ahí. ¿Ah, sí? Sí, güey. Naima, ahorita me comunico contigo. Sí, no, ya no quiero. Mira, distingaste, ¿no? Mira, ¿por qué? Naima, ahorita me comunico contigo a ver qué me pases ahí. Ah, sí, vi una foto de ella. Sí, sí, sí. Está muy cambiada. Incluso estaban haciendo la promoción al gimnasio, una cosa así, ¿no? Sí, Shanghái, algo así se llama. Shanghái. Es un gimnasito muy chiquito, así, muy pequeñito, muy privadito, así, cuatro o cinco agentes al mismo tiempo y nada más. Ah, sí. Es cuate vecino del fobiste. Casi, casi, entrenamiento personal. Ándale, haz de cuenta, Shaday. Ah, Shaday. Shaday. Shaday, sí. Puede ser de algún tema de la iglesia o algo así. Pues no sé. Es un término ahí que... Ah, dice Naima que dice, estoy a sus órdenes brindando asesorías a ONGs y a gobiernos locales sobre el FAIS. Disculpen, ignorancia, ¿a qué se refiere con el FAIS? ¿FAIS? ¿Sobre el FEIS, no? No, dice FAIS. Debe ser el FAIS, no sé. Deben ser fondos de no sé qué. A ver, espérese, espérese. Saludos a Ricardo Rodríguez que sigue. Y ahorita me sale FAIS. ¿Ya saben cómo es el...? El FAIS, no. Ah, es del Cedesol, es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Ah, pues sí, ya le sabes el tema así. Sí, nadie más, pues es que nos ponen así. Sí, sí, sí. Uno está ignorando. El FAIS, pero los que vive muy nace. Sí, sí, sí. Pero sí, él sabe mucho a esos temas de las ONGs, ¿no? Entonces, que apoye con ese asunto. Ya Roberto Pérez está en el tema. Dice, es un programa federal. Es un programa federal. Ignorante. Es un brigo de ignorante. Nuestro público es informado. Es Naima lo único que provocas, que nos digan ignorantes. Es, es, son asesores. Así es. Oye, Roberto Pérez, este... Manda tu currículum. Manda tu currículum ahí con... Yo te digo, ¿a quién se lo mandes? Ya, ya, hay una aclaración aquí Naima también, que se refiere a ese fondo, Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social para atender carencias sociales. Así es. Bueno, pues ahí está. Ahí dispensen los... Y sigan le echando ganas, aunque yo creo que a lo mejor se van a descomponer ahora en diciembre con... No, pues se vale. Ya es una hora veinte. Ya, ya nos vamos. Una hora veinte. Y luego se... Próximo horario va a ser hasta las diez de la noche. Estamos en internet, no de bronca. Mira, él y Suñiga ya quedando bien ahí con Naima y bueno. ¿Qué dice? Ahí está saludándola. Ah. Sí. Bueno, muchas gracias. Mañana a las ocho, el último de la semana. Y le platicamos qué traemos entre manos con eso de subir de peso. Sí. Con la paella. Ah, sí. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.